No se entristece decir adiós, nuestro espectáculo se terminó Lo preparamos con mucho amor y se los dimos de corazón Por hoy se terminó, el espectáculo acabó Estuvimos contentos Y todo aquí estuvo perfecto Estuvimos muy felices Pues te hicimos sonreír Por hoy se terminó, el espectáculo acabó Por hoy se terminó, el espectáculo acabó Estoy disfrutando Estar aquí en el escenario Mi miedo superé y no lo puedo creer Para nosotros eres lo mejor, te lo decimos de corazón Por hoy se terminó, el espectáculo acabó Por hoy se terminó, el espectáculo acabó Por hoy se terminó, el espectáculo acabó ¡Sí! ¡Gracias! 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 Canté y bailé en el escenario ¿Y sabes algo? ¿Qué es Steven? No me asusté tanto, fue divertido ¡Ay, eso es fantástico! ¡Ay, me alegra que pienses eso! Muy bien, muy bien, felicidades ¡Bien hecho! ¡Muy bien!